de ciencia con acérquense y conozcan el aparato más increíble el único fuera de serie y también fuera de este mundo la bitácora electrónica para registro de avances yo creí que nos mostraría un experimento de lujo que tontería que no era lo que querían bueno mientras hacía un experimento en el laboratorio de mi casa me pregunté de qué sirve estar en casa si no puedo registrar los avances de mis experimentos hola le gustaría aprender sobre mi técnica de registro de avances no olvide mi bolso de qué sirve ser científico si no puedes hablar de ciencia con más científicos linda presentación tiene un laboratorio en casa sí eso me agrada gracias yo soy el profesor utonio y ustedes son hablas en serio somos los chicos malos de la ciencia salimos de la tele los chicos malos los chicos malos los chicos malas los chicos malas la ciencia de verdad hace explosión guau pero porque quieren ser mis amigos yo no tengo un programa de televisión su demostración es señal de que te gusta la ciencia verdadera me encantó y tienes un laboratorio en tu casa eso también me gustó y luces como todo un profesional así es bueno quiere salir con nosotros pero salir con ustedes sí es hora de rodar rodar velocidad brillar con estilo genial brillar con estilo genial siento la ciencia niñas niñas tienen que conocer a mis nuevos amigos los 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 chicos malas hola no son los científicos que se la pasan explotando cosas en televisión no lo sé veamos si este sofá explotas y le pongo un poco de mi sustancia sí jajaja wow muy bien hecho chicos y eso que tiene de científico exactamente tiene que ahora sabemos explotar un sofá jajaja sí ah profesor podemos hablar un momento claro niñas ahora vuelvo amigos jajaja sean honestas conmigo verdad que son geniales al fin encontré colegas con quienes puedo hablar de ciencia profesor es genial poder encontrar personas que compartan el mismo interés por la ciencia pero en serio ellos son la clase de amigos que quiere pero de qué hablas bombón sólo saben explotar cosas lo que está bien para mí en un amigo pero creo que bombón tiene razón profesor es sólo que no queremos que esos chicos malos de la ciencia lo obliguen a hacer cosas que usted no quiere hacer niñas agradezco su preocupación pero soy su padre y creo que soy capaz de tomar decisiones responsables ya sea que me obliguen o no explotarlo explotarlo lo deberíamos hacer este experimento en un lugar más seguro donde podamos repetirlo tranquilo ya lo repetimos cuatro veces tu turno profesor demuestra que eres lo bastante genial para salir con los chicos más atrás está bien que están haciendo hay otra vez mi busón curran al laboratorio no 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 ¡Gracias!